Muy buenas tardes, bienvenidos a 90 segundos, noticias en la parte política. A menos de 48 horas de iniciarse el proceso electoral en el país y obviamente en nuestra ciudad, hoy se conoció del apoyo y retiro obviamente de la campaña de Charles Torres para respaldar el nombre de Carlos Luna. En un acto que tuvo lugar en la propia sede del candidato Charles Torres, allí precisamente el candidato del Polo decidió apartarse de la campaña política justificando obviamente unas razones válidas en materia política y determinar que todos sus amigos estarán respaldando el nombre de Carlos Luna. Es prácticamente la última alianza que se presentó en la ciudad de Cúcuta y que deja desde luego una expectativa grande porque así Carlos Luna viene sumando más adhesiones y más apoyos para enfrentar esta contienda electoral el próximo domingo. Así pues que se retira Charles Torres, candidato del Polo y se une a Carlos Luna Romero. En los últimos días también se han conocido nuevas adhesiones de tipo político pero que no han sido publicadas en los medios de comunicación. Son adhesiones que se hacen pero que no se pueden divulgar, es decir, no son públicas. Les hablo directamente de muchos campesinos y dirigentes políticos que han venido a Cúcuta de Arboledas, de Cucutilla, de pueblos de Occidente dispuestos a respaldar el nombre de William Villamizar Laguado. Como no es conservador, o sea, no está inscrito por el conservatismo sino por el partido de la U, lo cierto es que esos temas no se pueden hacer públicos. Por ello, lo referencio hoy porque hemos sido prácticamente testigos de estas alianzas en el sentido de que muchos dirigentes conservadores de los municipios se sienten representados con William Villamizar y no con el candidato del partido, Juan Carlos García Herrera. Dos nombres para tener en cuenta en este proceso electoral, el de Pedro Leiva como candidato del partido Cambio Radical a la Asamblea del Departamento y el de Luis Eduardo Guevara que ayer lo tuvimos invitado en nuestro especial de 90 segundos. Tengan en cuenta ese nombre, también el de Juan Capacho por el Centro Democrático y el de Jaime Martell del Partido Liberal que podría ser, si las cosas se dan, el concejal mayoritario del liberalismo. Pendientes para esa votación del próximo domingo. De otra parte, hoy el alcalde de Cúcuta, Don Amaris, hizo público un aviso publicitario en el periódico La Opinión donde está defendiendo las obras que él ha podido adelantar bajo su administración pero que algunos dirigentes en campaña están diciendo que son obras adelantadas por ellos. El alcalde escribió puntualmente hoy que esas obras son producto del trabajo como alcalde de Cúcuta y de la gestión que él ha venido haciendo en Bogotá por los diferentes sectores de la ciudad como son la pavimentación de varias rutas de buses, la actividad en algunos establecimientos educativos y otras obras más que ha desplegado él como alcalde de Cúcuta. Por eso le tocó al alcalde hoy salirle al paso a los dirigentes políticos para manifestarles que esas obras no son de los políticos sino de la administración municipal. Y para cerrar el tema de la política se quedaron en campaña entonces. Oficialmente los candidatos Carlos Luna, Jorge Acevedo y César Rojas y también siguen en campaña en lo que tiene que ver con la parte organizativa. Jairo Cristo que lo ha hecho bien y tiene un buen respaldo popular y el padre Wilfredo Grajales que también decidió ir hasta el final. Lo hacen porque quieren contarse, porque quieren mostrar que pueden convocar un grueso número de personas y porque quieren figurar en la política. Puede hacer que este 25 de octubre no se les dé la oportunidad, pero para el Congreso ya se vienen armando algunos sectores políticos para empezar a trabajar en ese proceso. Gracias por vernos siempre aquí en 90 segundos. Nos vemos mañana.